Solo tengo que ver este video para hablaros porque han subido videos. Estaba concentrado en los estudios y las notas. Entonces, como ahora comenzaron las vacaciones, voy a estar más bien. Solo tengo que deciros que, vosotros tranquilos, que voy a hacer una colaboración con un youtuber que acaba de llegar a la plataforma hace poco, pero bueno, que es un gran amigo y una gran amiga y quedamos para hacer este video. Bueno, también os pido que os suscribáis al canal de un amigo mío llamado José Luis y yo quere que se que se le dé. ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, así que ahora te dejo... Like, suscríbete, compártelo y la campanita. Ahora sí voy a saludar a dos personas, José Miguel Rodríguez Cruz y Gabriel Velásquez Mora. Sin más, me despido. Adiós y gracias.